Jueves 22 de abril, Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 44 al 51. Jesús dijo a la gente, Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oye al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Sólo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo. Para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO Jesús, que nos habla en este discurso del pan de vida, llega a un momento de mayor intimidad y profundidad. Nos dice que nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. Dios es quien nos conduce a esta vida en Dios. Reconozco que Él me ha estado conduciendo. Jesús, que es el rostro humano de Dios y divino del hombre. Es Dios que se acerca a nosotros para que lo entendamos. Para que Él le dé sentido a toda nuestra existencia. Nos das el regalo más grande que uno puede recibir. Te nos das a nosotros en la Eucaristía como pan de vida. Que es la superabundancia de tu amor y tu poder. Porque al recibirte con nuestra pobreza y fragilidad, ofreces tu promesa que el que te recibe yo lo resucitaré en el último día. Pidamos ante este inmenso regalo de la Eucaristía que nos hace vivir el prolongarlo en la vida de cada día. De no perder nuestra capacidad de asombro. Y agradezcamos siempre por este sacramento lo importante que somos para Dios. Al enviar a su Hijo para que alcancemos la salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedro Pablo Garín, sacerdote.